En un emocionante encuentro jugado entre el PSG de William Pacho ante el Arsenal por la jornada 2-8 de Champions League, donde el equipo del tricolor cayó derrotado por dos goles a cero. Otra vez para Méndez, desde el fondo aparece William Pacho, soltó para Pacho y Pacho manda, Pacho lo arrastra a falta, se tiró atrás, recibió, giró y después metió un pase bárbaro con el empeine. Pacho y Pacho la suelta del otro lado, nuevamente la entregó para Pacho, levantando la mirada el ecuatoriano, vado viene para Pacho, aquí está Vitinha, Cucaio saca que pedía solo por acá, que la soltó, Pacho, juego para Anur y otro gol de pelota quieta para el Arsenal. Así es. De alguna manera, ¿por qué hacerlo? Si eso está... El trozar estaba de anticipo Donaru, que insiste, juego para que... Cucaio saca, ¿por cuánto no conectaron? Operar la pelota no lo está logrando y ahí le está costando más. Es el gesto que tienen que pasar la línea en el fondo, William Pacho, el ecuatoriano para William Pacho, controlando, observando y abriendo. Después de muchos años de ausencia, toca Pacho, viene para Marquinhos, nuevamente deriva para la posición de Pacho. Yo a un nivel... Número... Gracias por ver el video.